Ya estamos de regreso y rápidamente nos trasladamos hacia la zona 18 en donde continúa el equipo de nuestra unidad móvil y es nuestro compañero Maynor Pelén quien nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo en el sector. Adelante Maynor. Gracias compañeros, también es un gusto saludarles a esta hora y en estos momentos estamos ubicados al ingreso de las Alamedas y como se dio a conocer en horas de la mañana del asesinato a un piloto de un bus de la ruta 32, a esta hora ya se vive la paralización del servicio de esta ruta. Como puede darse cuenta usted, hay buses estacionados donde pilotos por temor han decidido a no trabajar. Se habla de una extorsión pero también se ha dicho de que los sujetos que atacaron contra el piloto se conducían en motocicleta ya que el mismo falleció por múltiples heridas. Ante esa situación se ha visto y nosotros hemos estado observando los estacionamientos de los buses pero también la policía nacional civil ha implementado tanto operativos como lo estuvimos mostrando como también patrullas que andan rodando por las calles. Ante la paralización del servicio de la ruta 32 no ha sido afectado completamente el vecino luego de que por este sector hay una cantidad de transurbanos que normalmente cubren la mayoría de zonas y rutas de la zona 18 de estas colonias. Por esa razón es de que no han sido afectados directamente los vecinos de este sector. Esta es la situación que se está viviendo donde nosotros nos encontramos ubicados y con esta información yo regreso con ustedes. Muchísimas gracias Maynor, usted ya lo ha escuchado ante el temor que está paralizando a los pilotos, ya las fuerzas de seguridad han puesto algunos operativos en el perímetro.